Cafetera, automática, elige sabores, tiene distintos sabores, puede funcionar con monedas o en forma manual. En este caso está en forma manual, alimentada con granos, ahí se abre y se le echan los granos. Tiene alimentación de agua purificada, solo agua purificada, no se conecta a la red de agua, no es necesario. Por ejemplo aquí yo elijo expreso, empiezo a trabajar solita. Esta máquina tiene aproximadamente un año de antigüedad, está evaluada en 1.600.000 pesos chileno. Tiene súper poco uso, se ocupa prácticamente solamente en el mes cuando hace frío, de junio, julio y agosto. O sea, tiene súper poco uso. Ahí está trabajando, dio el café expreso. Acaba de terminar. Ahí está el expreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!